¿Cómo están? Bienvenidos al SalvaVlog. Hoy nos vamos a poner un poco íntimos. La verdad es que este video me lo han pedido desde hace mucho tiempo, pero se me había olvidado. Sin embargo, ahora que saqué mi línea de ropa interior, pues me acordé. Y creo que sí es necesario de alguna forma compartir cierta información con la gente. Vamos a hablar de los diferentes tipos de ropa interior y cuándo es el mejor momento para usarlos, en qué situación y con qué otra ropa. ¿Va que va? Resulta que me hacen pedidos de la ropa interior y mucha gente me dice, oye, quiero tus boxers, oye, quiero tus sleeves, oye, quiero tú. Y les digo, no, no son boxers, no son sleeves. Lo que saqué a la venta fueron briefs, o sea, truzas. Que ahorita se los voy a enseñar la forma y les voy a decir con qué debemos utilizarlos con qué es más conveniente, ¿no? Porque cada quien puede usar lo que quiera de la forma que quiera. Sin embargo, vamos a empezar hablando de los briefs, que también se les puede llamar truzas. El brief, para mí, es el tipo de ropa interior más cómodo y que puedes usar con más cosas. Es un corte clásico, es una forma de ropa interior que se utiliza desde hace mucho tiempo y que resulta ser muy cómoda. Puedes, a ver, vamos a hablar de bulto, ya que estamos hablando de ropa interior. Vamos a sacar a los, quiero los amarillos. Ahorita les enseño los colores, pero a ver, vamos con un amarillo. El corte brief es este. No es un corte grande, no es un corte chiquito, no es una tanga tampoco, ya vemos a cada cosa por su nombre. Es una truza, es un brief. Este tipo de ropa interior lo podemos utilizar con traje. No se van a marcar las costuras, te vas a ver muy bien. Puedes usarlos también para el gimnasio. Aquí tengo, vean la forma. Para el gimnasio son muy convenientes porque sí sostienen el paquete, sí sostienen los testículos y es importante que no estén bailando como va abajo de campana cuando uno hace ejercicio porque no es bueno para nuestra salud, chicos. Entonces, este corte de ropa interior, les digo, lo pueden utilizar también con jeans, con todo. Además, al no ser muy alto, este corte de aquí, favorece a la pierna. Y a nosotros los chaparritos, pues nos favorece también el cuerpo, hace que no nos veamos tan bajitos. Hay diferentes briefs, hay briefs que son más largos, hay briefs que son un poco más pequeños. El que yo tengo aquí, que es el que diseñé para mi marca, es un nivel medio, ¿no? Sí te hace lucir la pierna, sí te hace ver buena nalguita, no te la deja por fuera, pero tampoco te cubre todo. Créanme que estudié bastante el tema y esto fue lo que más me gustó, lo que siento que más nos favorece. Entonces, ya saben, si quieren este tipo de ropa interior, pídanlos como brief, brief o trusa. Yo tengo un conflicto de infancia, no soporto la palabra trusa, no me pregunten por qué, cada quien tiene sus tonterías. Entonces, yo le llamo brief, ¿ok? Ya entendieron. Los briefs para todo tipo de ocasiones. Va, ahora vamos por la segunda opción, que son los boxers pegados o trunk. Mucha gente suele llamarle boxer a todo tipo de calzón, y no el boxer, en este caso, el boxer pegado, pues obviamente va a ser nido al cuerpo y se utiliza especialmente también para hacer ejercicio, porque te sostiene, te mantiene todo en su lugar, o también cuando usas ropa, pantalones muy ajustados, porque esto es lo que hacen, es que no se van a marcar las costuras de las pompas en la parte de atrás, que se ve bastante feo. Entonces, cuando vayan a usar ropa muy pegada, utilicen este tipo de calzón. Lo podemos encontrar a veces más largo o más corto. Cada quien, según su gusto, sin embargo, vuelvo otra vez. Nosotros, los chaparritos, no podemos usar cosas muy largas porque nos acortan las piernas. Entonces, un boxer pegadito, podemos usarlo de los cortitos. ¿Va? Ok. No costuras en los pantalones, para esto son muy favorables. Vamos ahora con el tercer tipo de ropa interior, que son los boxers sueltos. En lo particular, a mí no me encantan para usarlos con ropa. Sin embargo, vamos a hablar de la circunstancia ideal. Pueden ser cómodos para mucha gente, la gente que le gusta tener así como que sus partes bastante sueltas y aereadas. Que no es muy sano, si se los digo de una vez. Los pueden usar con jeans, con pantalones gruesos, en los que no se vaya a ver toda la ropa interior hecha bola, porque se ve muy feo. Bueno, también se pueden utilizar para dormir. A mí me gusta utilizarlos para dormir, que es una ropa más cómoda. Y, pues, no son convenientes para el gimnasio, porque si los traes con unos pants, se va a ver feo, hecho bola. Y si traes un short más pequeño, a lo mejor se va a asomar el calzón ahí raro. Y, además, pues, al tener todo suelto, si tú abres las piernas para hacer un aparato, se te va a salir el aparato. Entonces, si lo que quieres es que no se salga el aparato, no es el tipo de calzón que tienes que utilizar. ¿Va que va? Ahora vamos por un cuarto tipo de ropa interior. Vamos a hablar del jockstrap. Vaya, esta es otra historia. Los jockstraps se utilizaban para los deportes. Los jugadores de fútbol americano, de béisbol y demás los utilizaban. Y en la parte de enfrente tenía como un espacio en la tela para meter la concha. La concha era una parte dura que cubría los testículos para que no se los fueran a patear a la hora de estar haciendo ejercicio, a la hora de estar practicando el deporte. Y en la parte de atrás, todos sabemos que traen simplemente unas tiritas que, bueno, en algunos casos hacen ver muy bien las nalgas. Cuando usar este tipo de ropa interior, pues cuando usted se vaya a portar pésimo, cuando usted se vaya de coqueto y vaya, si se siente cómodo con ella. La verdad es que habemos gente que somos bastante kinky, a mí me gustan mucho, pero vaya, si reconozco que únicamente para ese tipo de eventos, ¿no? Ahora, si los utilizas con ropa delgada, pues también se pueden llegar a ver las cintas por detrás. Y bueno, yo supongo que, pues, la gente que se tiene que enterar que traes uno de esos calzones, pues es la gente que va a tener algo contigo. No todo mundo. Les paso estos tips, pero siempre hago hincapié en que todo mundo puede usar las cosas como mejor le venga, como mejor le acomode. Libertad de ser uno mismo, libertad de elegir, pero bueno, también hay que mencionar un poco los pros y los contras, en este caso, del tipo de ropa interior que vayamos a utilizar. ¿Qué les pareció este video? Déjenme aquí debajo todos sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Y, pues, denle like al video si les gustó, compártanlo, hagan clic en la campanita para recibir notificación de nuevos videos y, obviamente, suscríbanse. Nos vemos para la próxima. Les encargo mi changarro, mi tienda en línea, salvadornunesshop.com que no nada más tengo calzones, hay zapatos, hay camisas, hay sombreros y pronto van a regresar los famosísimos ponchos. Así es que estén bien pendientes. Les mando un beso, un abrazo, un apapacho, que la pasen bien bonito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.